Ojito mi gente con la última hora y es que Cindy Dickons habría envenenado a nada más y nada menos que a Jamie Foxx la última vez que estuvo en el hospital ingresado precisamente por una intoxicación que no sabía de dónde le venía y parece ser que el ex guardaespaldas de Diddy ha confesado que fue el propio Puff Daddy el que envenenó al actor norteamericano. Bueno mi gente vamos a ver esta increíble última hora no sin antes invitar a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis el like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Bueno vaya como traemos la última hora y es que según Quore el ex guardaespaldas de Diddy dice que fue él quien envenenó a Jamie Foxx cuando estuvo ingresado. Increíble y es que el caso Cindy Dickons es infinito y cuanto más rascamos peores cosas encontramos y seguiremos trayendo mucha información de última hora a este respecto. Ayer hablábamos de Thalía, hoy de Jamie Foxx y es que con el rapero entre rejas muchas personas de su entorno han decidido hablar y ahora era el turno de su ex guardaespaldas. Al parecer Diddy tuvo mucho que ver en el revés de salud que sufrió Jamie Foxx hace un tiempo y por el que estuvo a puntito de morir. ¿Lo envenenó? Bueno pues vamos a contarlo aquí ¿no? Y es que según titula Quore, Diddy envenenó a Jamie Foxx. Ha sido durante el programa de YouTube Cam Capone News en el que Big Homie sí sí contaba que está convencido de que Diddy estaba detrás del problema de salud que mantuvo a Jamie Foxx ingresado tanto un mes. No sé si Diddy Combs va a tomar algún tipo de medida con respecto a estas acusaciones que son muy graves. Lo está acusando de haberlo envenenado. Estuvo malito en el hospital, bastante malito, a punto de perder la vida. Ojito con esta acusación tan grave y entiendo que Jamie Foxx al saber esto investigará un poco si pudo o no pudo ser e incluso podría demandarlo también ¿no? Creo que ahora se le está poniendo todo de espaldas a Diddy Combs con todo esto ¿no? La verdad es que estas declaraciones del guardaespaldas no son nada descabelladas pero nunca se supo realmente qué fue lo que pasó. Le pasó al actor simplemente que estuvo a punto de morir. Ahora resulta que Diddy también estaba metido en esto. Y es que es lo que os digo, la gente tenía tanto miedo, no respeto ya, sino miedo a Diddy Combs que no se atrevían a hablar de todo esto pero ojito porque ahora van a salir cosas que no tienen nada que ver con la fiesta pero para que veáis como Jamie Foxx está a punto de perder la vida porque lo envenenó Diddy. O sea, es lo que se dice, no está confirmado. Quiero dejarlo claro en el vídeo que no está confirmado. Sé que envenenó a Jamie Foxx, cito palabras sexuales, y Jamie Foxx lo denunció al FBI por eso. Es decir, que ya lo habría denunciado pero que ahora sale la luz. Sé que es un hecho. Contaba en la entrevista en la que el entrevistador sin dar crédito decía espera, está diciendo que Diddy envenenó a Jamie Foxx y así fue como se enfermó. Muy fuerte esto. Jamie Foxx denunció a este hombre al FBI porque son hechos, seguía. Pero este testimonio no es el único ya que recientemente también el productor musical Choke No Joke vinculaba a Diddy con el accidente que llevó a Jamie Foxx al hospital. Diddy y su equipo de seguridad agredieron a Jamie por eso terminó hospitalizado. O sea, fijar hasta qué punto Diddy por algún motivo se enfadaría con Jamie Foxx o no lo podría ni ver y quiso acabar con él. Bueno, hubo un rumor de que durante todo el tiempo que Jamie estuvo fuera de la industria Diddy le había hecho eso. Supuestamente le dijeron a Jamie que se calmara. Él no se calmó y Diddy y su seguridad le dieron una paliza. Es por eso que Jamie estaba en el hospital. Contó y también habló del caso del envenenamiento. Está el asunto en el que dicen que le dieron algún tipo de pastilla o algo que le dejó inconsciente pero todo estaba supuestamente relacionado con Diddy porque algo pasó entre Diddy y Jamie. O sea, es decir que algo sucedería que no estaría del todo bien como para que tomara represalias. ¿No? Vamos a ver este vídeo. Ah, bueno, está en inglés. Pensaba que... Bueno, termina el artículo diciendo que esto es muy raro. La verdad que sí, que es bastante raro y parece ser que está denunciado, ¿no? Bueno, pasamos también un poco con la última hora para dejar el vídeo un poco más completo, ¿vale? Seguiré investigando con el tema de Jamie Foxx pero bueno, todo parece indicar que si él ya denunció es porque tenía claro que Diddy Conn se estaba en contra de él que quería acabar con su vida y fijaros, ¿no? Fijaros si nos hubieran quitado a Jamie Foxx uno de los actores más famosos de Hollywood y que, por cierto, más remunerado está a la hora de hacer una película. Jamie Foxx creo que es uno de los tres actores que más dinero ganan de toda la industria en el mundo, ¿no? Bueno, se siguen presentando nuevas demandas contra Puff Daddy incluidas acusaciones de un menor y esto es lo grave, ¿no? También, aparte de, por supuesto, de personas que con su consentimiento eran drogadas para conseguir, bueno, temas carnales sino también hacerlo con niños yo creo que esto ya es lamentable Bueno, se han presentado tres nuevas demandas contra el rapero Puff Daddy también le acusan de delitos sexuales dos hombres y una mujer quien afirma que era menor de edad en el momento de la agresión Además de estas demandas, se están preparando otras demandas contra el rapero cuyo nombre real es Cindy de Combs mientras permanece en prisión Las tres primeras demandas, un total de siete, se presentaron el domingo fueron presentadas el domingo en el tribunal de Nueva York por el abogado Tony Busby mientras que la identidad de ninguno de los demandantes ha sido revelada escribió NBC News, eso por ahora él parece ser que ha solicitado nombre y apellido para poder defenderse y entiendo también que para intentar silenciarlo ya sea con amenaza o con dinero y bueno, sumando estas siete nuevas demandas prácticamente se acerca a las 130 Bueno, en estas dos de estas demandas interpuestas por hombres anónimos se dice que Combs le agredió íntimamente por separado en 2022 mientras que la tercera demanda se alega que el rapero vio a una mujer vio a una mujer ya sabe que hay palabras que no se pueden decir en YouTube cuando solo tenía 13 años el abogado de Texas que representa los casos dijo que planea presentar una demanda contra Combs cualquier semana dejaremos que las denuncias hablen por sí solas y trabajaremos para hacer justicia al país esperamos presentar quejas semanales contra Combs y sus asociados mientras continuamos reuniendo pruebas mientras preparamos las acusaciones dijo Busby en un comunicado la semana pasada Busby presentó seis demandas más contra el rapero y anteriormente dijo que presentará casi 25 demandas juveniles y pretende perseguir a cualquiera involucrado en los crímenes si estuviese en la sala participaste viste lo que sucedió y no dijiste nada y ayudaste a encubrir el crimen desde mi perspectiva tienes un problema dijo Busby en un comunicado mientras tanto Combs fue arrestado el pasado mes en Nueva York y se le ha negado la libertad bajo fianza tres veces a pesar de que ofreció una fianza de 50 millones de dólares esto también era un poco la última hora de que por tercera vez había solicitado esta libertad bajo fianza me alegro de que se le haya dicho que no sino incluso se decía de que podrían haber hecho desaparecer las pruebas que pesan en su contra al final como sabéis el dinero y los contactos que él tiene en la calle no es lo mismo que estar encerrado que no puedes hilar de la misma forma y se dice que el hecho de que esté encerrado de que el juez no la haya querido liberar precisamente era por este motivo para no hacer desaparecer las pruebas porque a cualquier policía que cobra yo que sé mil, dos mil dólares al mes le presentas tú tres millones de dólares y te da las pruebas y te vende hasta el hijo en fin mi gente hasta aquí os puedo contar esta sería un poco la última hora nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo